Campaña, columna de Ricardo Silva Romero para el tiempo. Quedan 30 meses de gobierno, pero la campaña ya está en marcha. Y no solo porque Colombia, con su guerra en el sistema inmunológico, sigue siendo un país que anhela salvadores, sino porque el paródico e impaciente siglo XXI, hartos de las democracias que hemos dado por sentadas, ha dejado claro que cualquiera puede ser el presidente. Cualquiera en el sentido democrático, un firmante de paz de izquierda en una tierra en la que la palabra víctima es de izquierda, que proponga la reivindicación de los ninguneados. Cualquiera en el sentido distópico, un senador anónimo pero uribista que hizo campaña por el NO. Un ingeniero que se limitó a repetir reloco papi reloj en TikTok. Un milay bukelico porvenir que sepa prometer la urgencia sin escrúpulos en la lengua. Súmele usted las salidas en falso desde los presupuestos varados hasta los escándalos premiados de esta presidencia esotérica. Cualquiera puede estar pensando que cualquiera puede ser el jefe de este estado. Creo desde mi sesgo que ya es justo decir que el gobierno tiene el corazón en el lado correcto. Pero con la cabeza en otra parte, que ha encargado a las colombias olvidadas y ha hablado de paz y ha logrado seriedades debajo de los histronismos. Y entonces, por ejemplo, la inseguridad alimentaria se redujo del 30% al 25% en 2023, según la ONU. Pero la trama de los pasaportes, mitad maquiavélica, mitad cantifresca, es la enésima prueba de una innegable ignorancia atrevida ante el funcionamiento del estado. Hágase la luz, se repite, pero la luz no se hace. Comuníquese y cúmplase, se decreta, pero el asunto está lejos de la realidad. Y entonces, en el colmo de la necedad, se usan palabras calumniosas como traidor y como praude y se firman desesperadas teorías de conspiración. Y se repite que cuatro años son nada. Y un reguero de candidatos calientan al lado del campo rodeados de esmeros que susurran, las próximas elecciones las gana cualquiera. El humor de la realidad es negro. Siempre hubo algún candidato extravagante e improbable, Gareña Onanetti, que dejaba constancia del absurdo sin conseguir votos a cambio, pero esta vez puede ganar. También se asoman los profesionales de antes con esos videos que pretenden volver los prójimos, con esos vaticinios apocalípticos que no cuestan nada, con esos cruces de trinos, como los de la exalcaldesa de Bogotá con la directora de semana, en los que se ven las costuras y los dientes. Falta aún que gane Trump, pero ya es justo decir que detrás de esas aspiraciones, tanto de las grotescas como de las lógicas, está el pulso de la cultura de la paz con el negacionismo, la lucha, el trauma contra la posverdad, la batalla entre los defensores y los enemigos de la JEP. Porque esa comisión del Centro Democrático fue a Washington a contrarrestar el relato de que Petro y sus aliados han venido imponiendo desde hace 20 años. Porque las antiguas FARC hablan de tribunales de cierre de golpe en la revista Semana. Porque a esa investigadora a punto de ser fiscal le saca los trinos virgiosos de su esposo, pero no que ambos se jugaron la vida por señalar el paramilitarismo. Porque saca de quicio la llegada de Mancuso. Porque aun cuando la JEP nos haya dado a todos, más allá de los sesgos, cifras como 6.402 falsos positivos o 3.834 bolsas con cuerpos en el cementerio de Cúcuta. El negacionismo que nos gobernó a principios del siglo no se ha resignado a que se sepa ni se acepte. Así vemos muestras de desarrollo que todo aquí sigue siendo definido por las guerras. Quedan 30 meses para las elecciones, pero ya va por la mitad la campaña para ARC con una ley de punto final que archive los crímenes y sepulte los traumas.